Bueno amigos, aquí estamos prestos para el kick-off del partido Patriotas vs. Deportes Tolima, numeral State & Play. Allí nos escriben, se quedan con nosotros y cuéntenos también cuál es su favorito para este encuentro. Y lo voy a narrar con corazón y sentimiento, Gustavo Barbosa. Green Sports más. De hecho, ahí aparece en acción Marulanda, tocando y tomando la iniciativa ahora con la posesión. Por el costado izquierdo, cambio de flanco para Vanguero. Sale de nuevo el conjunto que maneja Carlos Robles, quiere la victoria en el día de hoy. Aquí nos escriben en numeral State & Play. Hasta el momento, Alejandro, se están cuidando en estos primeros minutos. Salen muy tranquilos los dos jugadores, ¿no? Empiezan los minutos a estudiarse, a mirar a ver qué va a hacer el rival. Por el momento, Ávila le entrega la pelota por completo a Robles. Le dice, tome, juegue, tranquilo, que apenas yo la tenga voy a aprovechar. Por el momento, estudio, estudio. Muy, muy tranquilos ambos jugadores. Vamos a ver qué viene más adelante. Si de pronto tenemos algún gol, ¿qué tal nos vayamos 0-0? Busca los caminos del gol Ríos. Créame que vendrán las emociones, las emociones virtuales con el torneo y Liga Di Mayor 2020. Aquí estamos para narrar los goles en el día de hoy junto a Patriotas. Es el que la controla, Arbeláez desde el fondo esperando para Barrios. Más adelante, Campas que está presionando para el Deportes Tolima. Ahora Ávila. Aquí está el protagonista en el comando del equipo boyacense para el equipo de Patriotas. Roa por el sector derecho, espera con Ávila de nuevo en zona de volantes. Ahora en la circunferencia central, toca en corto para Medina. Cataño que está presionando en la marca para el Deportes Tolima. Ahora la iniciativa la tomó. El conjunto local de Patriotas, Ávila, es el que la maneja. Tiene los comandos. Vamos a ver qué propone en esta ofensiva. Espera en los últimos tres cuartos de cancha sobre la media luna. Puede rematar. Ahora por el sector derecho, Rivas, que va a enviar un centro. Toca en corto de calidad. Jugando de nuevo. Buen taco con el numeral stay and play. Ahí nos escriben ustedes. En el juego interno por ahora, ahí. Ataca Patriotas con Rivas por el sector derecho. Le tocaron la puerta. Lindo túnel. Pase interior. Cataño busca ángulo de remate. Espera Ramos. Medina desde el fondo. Qué buena cobertura. Salvando al equipo de Patriotas. Son dos jugadores que saben defenderse bien en el fondo. Es decir, a pesar de tener líneas retrasadas, confían en que sus defensores centrales van a robar en el último momento. Hasta el momento hemos visto justamente que las dos parejas de centrales, tanto la de Patriotas como la de Tolima, han respondido muy bien. Cero por cero. Buscamos los caminos del gol en el torneo. Y liga de mayor numeral stay and play. Aquí están y se quedan con nosotros en Win Sports. Cuando maneja la pelota ahora es Mantilla. Buscando una buena posibilidad de pase. La encontró ahora con Ávila, que remata pestaña de nuevo. Cuesta salvando esa pelota. No da rebote el guardameta del Deportes Tolima. Remate franco, frontal al arquero, que también ha demostrado mucha seguridad. Cuesta, recordemos que Montero es suplente para este partido de Carlos Robles. Y por las bandas. Por acá es lo que le digo. Ataca de nuevo Ramos para el Deportes Tolima. Con Cataño puede pegarle la 16 con 50. Rebotaba en Soto otra vez para Cataño. Qué buena pelota. Y Campas, ¿qué va a esperar? ¿Qué pasó, Alejandro? No, la rechazaron, la rechazaron. El balón que está fuera de acción. Se hace reposición de manos. Efectivo ahora para el Binotinto y Lloro. Rápidamente con Marulanda por el sector derecho. Espera. Tiene licencia para transportar esa pelota a Campas. Constantemente en ese costado. Junto con Arbeláez. Es la marca y bonito duelo en la individual. Lo ganó ahora Barrios. La pelota de nuevo a la lateral. Pertenece para el Deportes Tolima. Tenemos ya en las postrimerías de este primer periodo. Cero por cero. Numeral Stay and Play. Aquí estamos con el torneo y Liga de Mayor. Las emociones virtuales las disfrutamos en el canal que todos queremos. Va Ramos. Ramos puede rematar. ¡Qué buena! Y la pelota otra vez al tiro de esquina. Se salva Patriotas. Y Vicete ya es la gran figura del primer tiempo. Salvando aquí con la cara el remate de Ramos. Que es un muy buen pivot. Lo maneja bien en ese aspecto. Carlos Robles al delantero de Tolima. Tenía para cruzar el pase. Tenía para cruzar el pase. Se equivoca también en la decisión. Porque el arquero cerró bastante bien. Está bastante interesante el partido. La propuesta ahora va en corto con Campas para el Deportes Tolima. Ávila que está presionando en la marca. Ayuda a sus compañeros. La recuperó de forma ideal. Toca el esférico sobre zona de volantes. Esperando para Barrios. Y va Patriotas. Y defiende ahora el Tolima. Carlos Robles controlando. Y manejando ahora a sus jugadores. Es Marulanda. El pase que corta líneas con Campas. Esperando ahora. Uy, qué buena jugada. Ramos. Billete de nuevo. Ganando esa pelota. El guardametas como un héroe sin capa. Hasta el momento la figura del partido. Cuando finaliza el primer periodo. La suerte está echada. En estos 45 minutos. Cero por cero. Tolima versus Patriotas. Un cero a cero. En donde se demostraron las ideas de juego bien claritas. De tener la pelota. Seguramente lo de Carlos Robles con unos lamentos mayores. Porque tuvo la oportunidad de romper el marcador con más claridad. Billete fue la figura. Hubo una muy buena conexión entre Campas y Ramos. En la banda derecha. Hacia el delantero central. En el caso de Patriotas se mostró firme en la marca. En mitad de cancha hacia adelante también mostró buenas cosas. Pero hasta el momento no ha sido muy peligroso en la faceta ofensiva. Partido cerrado. Parejo. Con dos muy buenos jugadores. Que le implementan mucha táctica y mucho estudio al juego de cada uno. Y al propio por supuesto. Total. Y bueno. Robles que tiene que empezar a tomar una mejor decisión. Sobre todo en esos últimos pases. Veíamos en la primera oportunidad. En esa primera jugada. Que la cruzaba muy larga. Cruzaba muy largo el balón. Se quedaba ahí sin ángulo de tiro también su jugador. En la segunda veíamos como no cruzaba la pelota. Si no le pegaba el arco. Estando muy cerca del arquero. Así que más allá de lo que está haciendo como tal. Estratégicamente que está haciéndolo bien. Porque está generando las opciones. Tiene que empezar a tener una toma de decisiones un poco más adecuada. Y esto de pronto. Y si nos fijamos fue también lo que le afectó en partidos anteriores. Ahí está. Entonces para comenzar este segundo tiempo. El segundo tiempo lo narra con corazón y sentimiento. Gustavo Barbosa en la pantalla de WinSports. WinSports más. Gracias Gonzalo de Felice. Aquí estamos para darle camino a las emociones del gol. Ahora de derecha a izquierda Patriotas en sus pantallas. De izquierda a derecha el Deportes Tolima. Que lo controla Carlos Robles. Y Ávila para Patriotas. Aquí controla la pelota justamente el protagonista en el día de hoy. Con Mantilla. En la ofensiva. Conduce y tiene licencia. Ahora Barrios para transportar ese esférico. Con Martínez. Defiende todo el Deportes Tolima. Buena intención de pase. Que intentaba un remate. Rivas en la ofensiva ahora. La maneja Cataño. Para el vino tinto y oro. Pasando la paralela. La cedió para un rival el esférico. Ahora por el sector derecho con Roa. La maneja de nuevo Patriotas. La controla ahora en zona de volante. Roa Alejandro Cantor en WinSports. Que era fácil ahí el pase. El E1 y Triángulo la tiraba por encima. El espacio estaba. No lo hizo. Y otra vez vemos entonces un error por parte de Robles. ¿Sabe que me gustaría ver Gustavo? Al personaje de Andrés Felipe Ávila como enganche. Como se ha visto en otros partidos. Porque le rindió bastante siendo engancha el de Patriotas. Jugando con su mismo personaje metros más adelante. Pestaña recuperando. Y esperando la pelota para Vanguero. Emerge desde el fondo ahora el Deportes Tolima. Numeral Stay and Play. Allí nos dejan ustedes sus comentarios. ¿Quién ganará este partido? Vendrán las emociones del gol. Aquí estamos listos para darle camino. Cuando ahora los busca el jugador Campas. Esperando con Ramos. Para el vino tinto y oro. Defiende Arbeláez. Es que buena rompe línea. Gran pase. Tocó la puerta. Le abrieron Campas. Intentaba hacer el pase en corto Soto desde el fondo. Ahora Barrios para Patriotas. El que la controla junto con Ávila. Al comando hoy del Patriotas. Manejándola con Medina. Esperando la pelota Medina. Pasando ahora a la zona de volante. Junto a la paralela. En recuperación por el sector derecho. Junto con Rivas. En la ofensiva. Descontaba a rivales. Giró su cuerpo. El balón va fuera de acción. A la lateral. Se repone rápidamente. Para el Tolima. La controla Robles. Desde el fondo con Cataño. Ahí manejando las opciones. Ahora Ríos. Y espera de nuevo. La cedió para un rival. Mantilla la recupera para Patriotas. Esperando Medina. Medina que va. No encuentra conectar. Un buen pase. Lo hace de primer toque. Y de calidad. Y se aproxima. Último tres cuartos de cancha. Buen pase. Rompe líneas. Desapareciendo ahora Nieto. Recuperando la pelota para el Deportes Tolima. El partido está de toma y dame. Y vendrá un ganador. Habrá un ganador. Ahí estaba. Y también analizamos un poco que el 5-1 de Ávila fue contundente en contra de Medellín. Y ahora se encuentra con un Robles que viene practicando muchísimo. Y ahora se ve mejor. Buena bola para Camparremata. Villente. Qué buena el tiro de esquina. La más clara del partido ahora para el Deportes Tolima. Que propone y propone. Pero el partido está cero por cero. Con las uñas la sacó Villete. Tremenda salvada el arquero de Patriotas. Con Campas. Tolima es peligroso. Desde la banda derecha al centro. Insisto. Ha logrado las mejores situaciones. Pero el arquero de Patriotas parece imbatible. Va en corto Mosquera. En el área ahora para el equipo de Patriotas. Marca rasante por parte de Ávila. Que la tiene y la recupera para el equipo boyacense. Y maneja su avatar y controla el balón. La toca para Rivas. Hay conexión ahora en la mitad de la cancha. Buscando por el sector derecho en zona de volantes para Medina. Ahora con el izquierdo. Se movilizan por todo lo ancho de la cancha. El balón y coquetean con la caprichosa es Barrios. Marulanda también que recepcionaba para el Deportes Tolima. Espera con Martínez. La tiene Patriotas. Ahora Barrios de nuevo. Dos hombres que llegaban a la marca. Martínez. Qué lindo taco. Hay combinación. Tocó la puerta. Le abrieron. Se interna en el área. Puede venir un paso al segundo palo. Controlando cuesta para el Deportes Tolima. El vino tinto y oro se equivocan en la salida. Hay complicación. Ahora es Martínez junto con pestañas desde el fondo. Marulanda. Por el sector derecho la controla. Aguanta la pelota. No se precipita. Porque en la salida hubo fuego para el Deportes Tolima. La tuvo. La tuvo Patriotas. Se acercó peligrosamente al arco de cuesta. Que respondió muy bien. Pero hay una muy buena cadena de pases. Con lujos. Con tacos. Encontrando espacios que estaban bastante abiertos. La línea defensiva de Tolima ha sido bastante sobria. Pero ahí Patriotas lo tuvo. Alejandro. ¿Ya hubo algún 0-0? No. Por ahora no hemos tenido 0-0. Hay presión para los muchachos. Y esperamos que no sea este el primero en el día de hoy. Vamos a darle camino con el numeral Stay and Play. Aquí están con nosotros. Se quedan. Jugamos. Disfrutamos. Del torneo y Liga D-Mayor 2020. El fútbol virtual. Los protagonistas. Los jugadores del fútbol profesional colombiano. La tiene Cataño. Rompe líneas. Puede venir el primero. ¡Ramos! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó el gol para el Deportes Tolima! Al comando Carlos Robles. Tolima tiene 1. Patriotas 0. Gonzalo de Felicia en WinSports. Lo hizo Ramos, que fue quien tuvo más oportunidades a largo del partido. Cuando ya vemos que Patriotas va a realizar diferentes cambios, modificaciones. Jorge Ramos, el hombre más atractivo, más peligroso del compromiso, termina liquidando ante un Álvaro Bichete que parecía imbatible. Pero en ese espacio que dejaron los centrales, definió de muy buena manera gran asistencia de Cataño. Y es que el gol nace también de lo ordenado que está haciendo Robles hoy. Está siendo bastante ordenado, quitando la pelota, lo decíamos. No es el mismo Tolima que vimos arrancando la liga. Es un Tolima que ya se defiende un poco mejor, va a recibir menos goles y aquí se va ganando. Dos modificaciones para Patriotas que atacan. La controlaba el conjunto de Ávila. El equipo de Patriotas ahora va Campas, muy habilidoso para el Deportes. Tolima espera con Robles. Ahora por el costado izquierdo va Vanguero. Qué buena pelota, proximidad por el costado izquierdo. Defienden cuatro hombres por parte de Patriotas. Sobre la 16.50 ahora en la media luna está Nieto. Rematando, Billete. Llegando ahora el Deportes Tolima. Uy, se atrevió Billete, al estilo René Guita. Atención que puso a Buitrago en el mediocampo. Y como le dije, André Felipe Ávila ahora se enganche. Eso fue uno de los cambios que realizó el jugador de Patriotas, el propio Ávila. Y también entró Quiñones para jugar en la banda. Lo escuchó Gonzalo, lo escuchó. No mentiras, este jugador se puede rendir muchísimo más ahí. Puede rendir muchísimo más. Considero que lo hace bastante bien y cuidado con esta. Robles con Plata que rompe líneas en el ataque. Va en la ofensiva. Cobertura desde el fondo para Ávila con el equipo de Patriotas. Qué buena proximidad. Cabeza que la controla, la recupera de nuevo. Buitrago esperando con Mantilla. Ahí está el creativo de Patriotas. Buscando ahora sobre zona de volantes por el costado izquierdo. Conecta un buen pase y toma la iniciativa. Tiene licencia para transportar esta pelota. Hace una bonita pared. Se interna en el área. Aquí puede venir el empate del partido. Pase interior adentro. Golazo. Gol. Llegó el gol. La igualdad del partido para Ávila con Patriotas. Hoy al comando del equipo boyacense. Tolima 1, Patriotas 1, Gonzalo de Felice. Qué bien que le rindieron los cambios a Andrés Felipe Ávila. Puso a Quiñones y en la primera que desbordó el 17. Apiló un par de jugadores. Es asistencia atrás y gol de Misael Martínez. Todo un estratega Andrés Felipe Ávila. Que supo meter al jugador indicado para que desnivele. Para que empareje el partido. Y ahora un nuevo capítulo para la recta final del partido. Nieto tocando la pelota con Ramos. Billete de nuevo salvando al equipo de Patriotas. Se atreve a salir de nuevo. Ya lo controla. No se precipita fuego en la salida. Ojo con esta jugada. Ávila de nuevo la toca de primera para Mantilla. Para el equipo de Patriotas, Buitrago es el que la controla. No transporta mucho ese esférico. Y no se precipita ahora desde el fondo. Buitrago emerge el equipo boyacense sobre la mitad del cancha. Esperando para Ávila. Es el que la controla con su avatar. Esperando a Arbeláez. De nuevo y se atreve a ir al ataque ahora. ¿Qué propone Ávila? Andrés Felipe con el número 19. Qué buen pase. Rompiendo líneas en el ataque. Van la ofensiva. Toma y conduce esa pelota. Y la transporta. Generando ahora en defensa. Río junto con Anderson Plata. Que defiende. Para el equipo del Tolima. Hay ataque ahora con Rivas. Gira su cuerpo. Bonito taco. Y quiere la victoria el conjunto de Patriotas. Qué buena cuesta. Salvando el vagón sobre el larguero. Se va al final del sendero. Qué buena oportunidad para Ávila con Patriotas. Ay, Buitrago la guerra también. Ahí. No, no era Víctor Aguera el 18. No, no, no identifique bien quién era el jugador. Pero lo tuvo en el rebote Patriotas. Tuvo cerca Andrés Felipe Ávila. Que al verse en malas condiciones. A ver. Juego en la salida. Se equivoca. Va Quiñones de nuevo. Mosquera. Aquí puede venir el segundo del partido. Mantilla adentro. Gol. Vamos. Vamos. Gol. Llegó el gol. Gol. Cuando la intención es clara. No hay manera que no suceda para Andrés Felipe Ávila. Que quiere la victoria. Tiene dos Patriotas. Tolima uno. Le decía que ante la desventaja no se achicó. Sino que hizo un par de cambios para rediseñar la nómina. Para ponerle frescura a su equipo. Y ahora termina dando vuelta el equipo. El partido impresionante lo de Andrés Felipe Ávila. No se aminanó con la desventaja. Fue a buscarlo. Lo empató. Con los cambios. Y ahora lo gana. Ahí estaba también justamente donde se hacía fuerte el jugador. Y es que si bien el Tolima no estaba teniendo esas buenas decisiones adelante. En los pases en corto. Parece que Ávila sí. Empieza bastante tranquilo. Tocando en corto. Sin perder la cabeza. Le da vuelta al marcador. Y continúa el asunto muy bien. Para el equipo de Patriotas. Que lo va ganando dos por uno. Mi querido Gus. Numeral. Y no creo que esto se quede así la verdad. Bueno. Esto va de largo. El partido está muy interesante. Aquí le estamos dando camino a las emociones del gol en el torneo. Y Liga. Di Mayor 2020. Robles que no se quiere ir sin una victoria. Ha perdido sus últimos partidos por la mínima diferencia. Y Ávila que sigue en marcha con Patriotas. En este grupo A. En la fecha 4. La disfrutamos a través de WinSports. Controlando la hora. Pestaña. Emerge desde el fondo. Toma la iniciativa. Conduce y transporta ahora. Descuenta rivales. Está Ramos. Se interna en el área. Buscando un buen pase. No lo encontró. Desde el fondo Roa. Controla la pelota ahora para Patriotas. Que presión en estos últimos minutos Gonzá. Sí. Hizo también un par de cambios. Carlos Robles. Puso a Gordillo. Puso a Stupiñan. A ver si en los últimos minutos logra el empate. Y también por supuesto la victoria. Aquí la controla Ávila. Esperando para Buitrago. Maneja el esférico. Conecta un buen pase por el sector derecho. Y genera acceso ahora en la zona defensiva. Y no se precipita. Numeral. Stay and play. Allí nos escriben. Ganará Patriota. Llegará el empate del Tolima. Y ya iremos pensando también en la figura del partido. Cuando la controla Benavides. Desde el fondo por el sector izquierdo. Buen pase. Y va atacando ahora Patriotas. Con Quiñones. Defendiendo Marulano. Por el sector derecho. Para el Deportes. Tolima tocó la puerta. La cedió para un rival. Nadie la abrió. Stupiñan la controla de nuevo. Para el Deportes. Tolima esperando Rivas. Por el sector derecho. Rivas controlándola. Buscando el balón. Y la buena intención. Quiere el empate Robles. Para el Deportes. Tolima. Vamos pensando en la figura. Muchachos. Cuando ataca ahora Stupiñan. Va Carlos Robles. Al comando del Tolima. Stupiñan puede rematar. Remata. Remata. Hace un buen pase para Plata. Llega el empate. ¡Qué golazo! ¡No! Para el vino tinto. Y ahora el Deportes. Tolima. Al comando de Carlos Robles. Tolima tiene dos. Patriotas dos. También le salieron los cambios a Carlos Robles. Con Stupiñan por la derecha. Siendo desequilibrante. El centro atrás para Plata. Que ingresó también en el segundo tiempo. Y ahí se ve la dirección. Las decisiones que tomaron los técnicos. Han rendido. Por ahora hay empate. Y ahora. ¿Cómo vamos a escoger la figura? ¿Se lo damos a Plata? Para el empate. Difícil. Bueno. Yo se lo daría a Plata y también por supuesto. Bueno. Una estrella ahí también para Robles. Por supuesto. ¿Cuándo la tiene Martínez? Porque esto no termina. Va Patriotas de nuevo. Desde el fondo controlando el equipo del Tolima. Y vamos pensándola. Para mí es Anderson Plata por la igualdad del partido. A mí me gustó Bichete. También protagonista para el equipo de Patriotas. Buscándola ahora con Quiñones. Alejandro vaya pensando lo que usted decide. Espera con Ávila. Andrés Felipe que quiere la victoria para seguir en marcha. Ávila. Toca la puerta. Le abrieron razón. De cuesta el tiro. Esquina. Estamos en la billete entonces. Billete figura para el equipo de Patriotas. Extraordinaria actuación también. Qué buen partido. La tuvo Ávila acá en el final con su mismo jugador. Era la heroica, la épica. Pero ahí estaba Cuesta. Esto no termina señores. Una última para el equipo de Patriotas. Andrés Felipe Ávila quiere ganar el partido para seguir en marcha. Buscando el centro sobre el punto penal. Quien llega. Vanguero que ganaba con su testa desde el fondo. Y otra vez hay tiro de esquina. Está intentando buscar ese tiro de esquina al primer palo. Tiene que hacerlo bastante bien. Porque si no se va muy largo y veíamos cómo podíamos rechazar. Si lo quiere buscar de esa manera tiene que sí o sí pedir al segundo jugador. A saber porque ahí lo está haciendo justamente. La última. Va a empezar a acomodar seguramente un hombre que llegue a ese primer palo. Lo empieza a mover. Ahí estaba. Esperando la pelota al primer palo. Cuesta ganando en el salto con sus puños. Señoras y señores. Esto termina. La suerte está echada. Igualdad entre Deportes. Tolima con Carlos Robles. Junto con el equipo de Patriotas. Andrés Felipe Ávila. Dos por dos en el torneo. Y Liga de Mayor. Un punto para cada uno. Buen partido. Billete la figura. Un muy buen empate. En el primer tiempo se dio un partido muy cerrado. Muy parejo. En el segundo se abrieron los arcos. Pero también siguió siendo muy parejo. Realmente los arqueros fueron importantes. Ambos demostraron un muy buen juego. Un manejo interesante de lo que quieren ver en sus equipos. El balón oficial del fútbol profesional colombiano premia a los mejores de la I Liga de Mayor 2020. Golty premiará al campeón, subcampeón, equipo más goleador. Vaya menos vencida. Más goles en un partido. Autor del gol 50 y mejor gol del torneo con espectaculares productos de la marca. Golty. El balón oficial del fútbol profesional colombiano. Amigos, retornamos en este maravilloso empate Patriotas 2 Deportes Tolima 2. Y vamos a conocer las reacciones de los protagonistas. Andrés Ávila para el equipo local de Patriotas. Bueno, de sazón o buscando la victoria hasta el final. Pero infortunadamente no se da a Andrés. Pero es un punto también valioso frente a un gran rival. Sí, no. Robles me boró bastante defendiendo y me supo controlarme cuando fui a atacar. Y en el marco del torneo, este punto, es decir, ¿suma un punto o se pierden dos? Porque la clasificación, Andrés, estaba ahí. En el último minuto te terminan casi empatando. ¿Se suma un punto o se pierden dos? No. No, hay perdidos punticos y la clasificación yo creo. Pero bueno, toca esperar a ver cómo le van a mis otros compañeros a ver si puedo clasificar. Bueno, Andrés, ¿pensaba usted que el partido iba a ser así de cerrado? Porque incluso lo comentábamos cuando estábamos también en la pausa. Que era un partido que la verdad podía ser para cualquiera y que, bueno, muy tácticos los dos. ¿Creía que el partido iba a ser así? No, la verdad no. En los partidos que vi de Robles anteriormente con los otros rivales, pues yo vi que era atacando. Pero en esta me salió más tranquilo, con posesión y la verdad me sorprendió. Andrés Felipe, en los cambios te vimos muy bien. En las decisiones para el segundo tiempo. Eso es algo que también has mostrado a lo largo del segundo tiempo. A lo largo de los segundos tiempos. ¿Por qué Andrés Felipe Ávila se concentra tanto en darle aire a los jugadores, hacer los recambios? ¿Te gusta también, no? Esa parte. Sí, no, a mí siempre en los segundos tiempos pues siempre me gusta tener cambios en la mitad. Por ejemplo, hice el cambio de vitrago para que defendiera un poquito más y con más aire. Y la rapidez de Rodin Quiñones que pues en este partido me sirvió para los dos goles. Ustedes estaban hablando ahí antes de que comenzáramos el partido, ¿no? Estaban hablando ahí un poquito con Robles, que mira, agrégame para que juguemos más adelante. ¿Se van a jugar el otro partido ahora o qué? Sí, la verdad, sí, porque quedaba ahí con la espinita porque tiene que haber un ganador. No se puede quedar esto así. No, no, no. Bueno, en el torneo y Liga de Mayor 2020 en este grupo 4 vamos a conocer las reacciones ahora de Carlos Robles para el Deportes Tolima en este empate. Bueno, Carlos, buscando la victoria, un error en salida por parte de usted en defensa que daba la ventaja hasta el momento para Andrés Felipe Ávila. Y al final encontrando también con esos cambios que produjo en el segundo periodo y llega a la igualdad del partido. No se va del todo perdedor. Sí, creo que me faltó un poco más de fortuna en el partido. Ataqué bastante, llegué muchas veces, pero ahí está la figura del partido, fue el arquero de Patriota. Pero fue un lindo partido, los dos propusimos y los dos intentamos siempre ir a buscar la victoria. Ahora, Carlos, al ser este su último compromiso, el balance general del torneo. El grupo fue difícil, los rivales complicados. ¿Cómo se sintió usted a lo largo de estos partidos? Bueno, el balance es raro porque creo que merecí más en todos los partidos. De acuerdo. Fueron, pues los cuatro partidos fueron muy parejos. Pero bueno, creo que el fútbol es así tanto en el play como en la vida real. Si tú no eres eficaz y te defiendes bien, no vas a conseguir grandes cosas. Pero la verdad, contento por participar y disfruté mucho el campeonato. Bueno, ya que hablabas también de ese punto de poder definir, ¿habían algunos errores en ese último pase? Creo que hoy también se evidenció. Si bien ya se defendía un poco mejor el Tolima, esos últimos pases como que no eran tan efectivos. Carlos, hay que prepararse, ¿no? Hay que prepararse para lo que viene más adelante. Así ya no está en el torneo. Bueno, ¿se vienen partidos amistosos contra los rivales que conoció? Sí, claro. Pero creo que es lo que más fallejo en la definición, porque de pronto en lo defensivo, si tú eres eficaz, si vas a conseguir goles, entonces no se va a ver como tan marcada esa parte. Pero si tú no defines y te llegan y te la meten, entonces ahí sí hay un balance negativo. Pero bueno, la verdad lo disfruté mucho y sí, tratar de mejorar para seguir distrayéndolo en este momento. Muy bien, Carlos Robles para el Deportes Tolima, con una buena participación en general, como él decía, de forma injusta, porque tuvo partidos muy apretados que se le fueron por la mínima diferencia y hoy en este empate 2 por 2. Vamos a conocer la figura del partido entre Patriotas versus Deportes Tolima. La figura del partido Patriotas Tolima es el portero Álvaro Villete. Despejes 4, centros atrapados 1, balones quitados 1, intercepciones 2, posesión ganada 2, atajadas 2, calificación 7.2. La figura del partido llegó gracias a Betplay. Autoriza con juegos. Ya vamos a conocer el show de gestos por parte de los protagonistas en el día de hoy. Andrés Felipe Ávila para Patriotas y para Tolima, Carlos Robles. La tiene Cataño, rompe líneas, puede venir el primero. ¡Ramos, qué golazo! ¡Gol! Y toma la iniciativa, tiene licencia para transportar a estas pelotas una bonita pared, se interna en el área. Aquí puede venir el empate del partido. Pase interior, adentro, golazo. ¡Gol! ¡Llegó el gol! Al verse en malas condiciones, a ver... Juego en la salida, se equivoca, va Quiñones de nuevo, aquí puede venir el segundo del partido. ¡Mantilla adentro! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenas, Mati! Vamos pensando en la figura, muchachos. Cuando ataca ahora Estupiñán, va Carlos Robles al comando del Tolima. Estupiñán puede rematar, remata, remata. Hace un buen pase para Plata, llega el empate. ¡Qué golazo! ¡Gol! Muy bien, show de gestos por parte de los protagonistas en el día de hoy. Esta es una de las partes más divertidas de este torneo y Liga de Mallorca. Y Ávila le metió, Ávila le metió festejo. Gustavo, ¿le gustaría que tuviéramos show de gestos de los narradores? Podría ser también porque sabe que uno lo disfruta mucho y también en momentos cuando el partido está apretado, también uno siente mucha presión y mucha ansiedad para que llegue el gol. Vamos a conocer la tabla de posiciones y también el complemento de esta fecha 4 del Grupo A. Acabamos de ver el primer partido de la fecha 4 del Grupo A. Patriotas y Tolima empataron a dos goles en esta jornada. En el segundo turno, Medellín se medirá ante el Deportivo Cali. Deportivo Cali es el líder del Grupo A con seis puntos, seguido por Jaguares que tiene las mismas unidades. Patriotas ubica tercero con cuatro puntos, le sigue en la cuarta posición Medellín con tres y cierra la tabla el Deportes Tolima con una unidad. En la fecha 5, Jaguares recibe a Medellín, Cali se enfrentará a Patriotas y Tolima será quien descanse. Saben que este grupo A es uno de los más competitivos, que nos ha regalado muy buenos partidos, partidos interesantes para seguir disfrutando en el torneo Iliga D-Mayor 2020. Nosotros ya nos comenzamos a despedir. Muchísimas gracias a Andrés Felipe Ávila del equipo de Patriotas junto con Carlos Robles. Andrés, muchas gracias. Listo Nazalejo, muchas gracias. Y hubo partido a Robles. Bueno, parcero. Bueno, a Robles, muchísimas gracias por su participación y algo más para acotar, muchachos. Ya finalizando con Carlos Robles. Yo rápido, una rápida para Robles. Robles, ¿algún mensaje para la hinchada? Eh... No solo para la del Tolima, para todos que disfruten esto. Creo que llega un momento en el cual todos lo necesitamos, por la situación que está viendo el mundo. Entonces, que todos lo disfrutemos y ya que no tenemos fútbol real, creo que esto nos va a ayudar a distraernos un poco. Todo un señor Robles. Sí, ese es el mensaje. Todo un señor Robles. Gracias, gracias, Carlitos. Gracias a los protagonistas en el día de hoy, en este encuentro interesante entre Patriotas versus Deportes Tolima. Gonzalo de Felice, muchísimas gracias. Gran trabajo. Gracias, Gustavo. A vos, por supuesto, Alejandro y a todos los televidentes. Nos veremos pronto. Alejandro, muchísimas gracias. Y aquí seguiremos disfrutando de su compañía y de su conocimiento en este importante juego. Muchas gracias por eso también, Gustavo, a Gonzalo y a los televidentes que seguramente se disfrutaron este espectáculo. Muchísimas gracias, amigos. Recuerden, Torneo y Liga Di Mayor 2020. Nos reencontraremos en una próxima oportunidad con el numeral Stay and Play. Abrazo para todos. Abrazo para todos. Winsports presentó Torneo y Liga Di Mayor